Hablamos de los meses que se le vienen a Messi, todavía es una incertidumbre eso, pero ya hay declaraciones. Estamos entrando en una recta final, como se dice en estos casos, para saber qué va a pasar con Messi. Ahora, si esto que dijo Di María lo hubiera dicho un periodista, estaría en el centro de la escena porque se la jugó Di María. Escuchen lo que dijo sobre el futuro de Messi. Estamos tranquilos, yo tengo 32, Ney es mucho más joven, es más fácil para hablar con él. Así que nada, estamos tranquilos, poco a poco estamos hablando y lo importante es que estoy muy feliz, muy contento en París y bueno, tratar de poder seguir acá. Hay muchas posibilidades. Sí, 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 ojalá, ojalá, creo que hay muchas posibilidades, pero bueno, creo que tenemos que estar tranquilos, primero pensar en lo mío y después ver qué es lo que pasa. ¿Escucharon ustedes? Dijo, hay posibilidades, es decir, un amigo, compañero, dijo esto sobre Messi y obviamente explotó, porque digamos que Di María diga que hay posibilidades de que Messi vaya al PSG, es la primera declaración oficial sobre el máximo candidato a quedarse con el pase de Messi. Había trascendido que estaban estudiando francés, Messi y su familia, Antonella y Machi. Exactamente, pero era un trascendido, como te conté recién, cuando lo dice un periodista, llama la atención. Y en este caso Di María tiene acceso a la principal fuente, que es Messi. Claro, son amigos, ahora, no sé si Messi estará muy contento con esto que dijo Di María. El que no está contento es el entrenador actual de Barcelona, que es Ronald Koeman, que dice que es una falta de respeto que alguien salga a decir esto. Claro, porque Koeman lo que hace es cuidar un poco, no solamente la situación de Messi, sino sus intereses personales, porque están en medio de la temporada y se está resolviendo todo. De hecho, ayer ganaron un partido en el Alargue por Copa del Rey, está todo por jugarse. ¿Y ustedes saben quién es el rival de Barcelona ahora en febrero por la Champions en octavos de final? El PSG. El PSG. No. El supuesto futuro, claro, futuro equipo de Messi. Se va a tener que esforzar Messi entonces. Por ahí les da la mudanza, para que cuando vuelvan se les lleve parte. Las cosas que se van a decir, imaginate ese partido.